Segorve aprueba una modificación de crédito para nuevas inversiones y gasto corriente. En el Pleno Extraordinario celebrado el pasado viernes, el Ayuntamiento de Segorve aprobó una modificación de crédito por valor de 1.806.000 euros, con el que el consistorio pone de manifiesto su compromiso con el mejoramiento continuo de la calidad de vida de los segorvinos y la mejora en la gestión de los recursos municipales. La medida fue aprobada gracias a los votos favorables del Partido Popular, mientras que el Partido Socialista y Segorve participa votó en contra. Este incremento presupuestario será posible gracias al aprovechamiento del remanente de tesorería del Ayuntamiento. Vicente Herbás, concejal de Hacienda, destacó que en la elaboración de los presupuestos municipales, a menudo emergen factores económicos y externos imprevistos que, no siendo contemplables desde el inicio, requieren de modificaciones para adaptar nuestras finanzas a la realidad cambiante. Para ello existe el remanente de tesorería. En este sentido, Herbás ha afirmado que los ahorros de los segorvinos deben repercutir directamente en el mantenimiento y mejora de los servicios municipales, suplementar las distintas partidas del presupuesto no es más que complementar las previsiones iniciales para mejorar su calidad de vida. Durante el Pleno también se vio luz verde a otros puntos claves para la gestión municipal, como la modificación del porcentaje del gasto plurianual, la aprobación del Plan Anual de Contratación y el nuevo contrato base para el suministro de energía eléctrica. Cabe destacar que, gracias a este nuevo contrato, procedente de un convenio con la Diputación Provincial, se logrará alcanzar un 21% de ahorro en gasto energético, subrayado el compromiso del Ayuntamiento con la sostenibilidad y la eficiencia. La alcaldesa Maricarmen Climén aseguró que los segorvinos pueden estar tranquilos porque estamos realizando una gestión municipal totalmente alineada con las necesidades de nuestro municipio. Proyectos tan necesarios como la reforma integral del edificio de primaria del Colegio Público Pintor Camarón de Segorve por fin se harán realidad gracias a este equipo de gobierno del Partido Popular.